en un rincón, en una esquina, un QR. Ese QR los policías y los militares saben cómo identificarlo. Con su celular lo ponen y lee el QR y debe decir el número de placa y el nombre de la persona. Si no sale eso, ese permiso es trucho o falsificado. Si sale permiso válido, también es trucho y falsificado.